Con gran regocijo y un profundo sentimiento de orgullo, el Club de Ajedrez del Pastorcito de Aguachica se complace en compartir con la opinión pública la emocionante noticia de la clasificación de varios de sus destacados deportistas a la tan esperada semifinal presencial del quinto torneo de ajedrez nacional conocido como A la Rueda Rueda. Este logro es la muestra del arduo entrenamiento y dedicación de los deportistas, así como el compromiso del club con el desarrollo y promoción del ajedrez en la comunidad. En este momento deseamos darle a conocer a la comunidad de Aguachica una noticia muy importante y es que 12 niños del Club de Ajedrez clasificaron a la semifinal presencial del quinto torneo de ajedrez a la Rueda Rueda, en donde vamos a realizar actividades como rifas, venta de postres y demás, solicitando el apoyo de toda la comunidad y de los comerciantes para que el viaje de estos niños sea un hecho y ellos puedan representar dignamente nuestro municipio. Los niños están emocionados y confiados de todo lo aprendido durante el tiempo de la práctica en el club. Me siento muy feliz, en realidad me encanta y vamos a estar, con ayuda de mi profe vamos a ganar bastantes trofeos, estoy muy feliz. Este torneo se estará llevando a cabo en la ciudad de Bucaramanga, allí se concentrarán más de 4.000 ajedrecistas para competir. Desde el club están seguros que los talentosos ajedrecistas darán lo mejor de sí mismos en esta fase tan trascendental del torneo, demostrando su habilidad estratégica y mentalidad competitiva.